Los fans de la pareja protagonista de la serie de televisión turca El Amor está en el aire están enloquecidos, habría, de hecho, según algunas pistas dejadas en las redes sociales, el aire de crisis entre los intérpretes de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Ander Chell y Kerem Bursin, quienes se conocieron en el set de la serie de televisión, habían hecho oficial su relación también en la vida real en abril de 2021 a través de una publicación en Instagram. Los fanáticos especularon sobre una separación entre los dos debido a movimientos sospechosos en Instagram, especialmente de Ande. Ander Chell deja de seguir a Kerem Bursin, y borra todas las fotos con él. Ander Chell y Kerem Bursin comenzaron a dejar de compartir momentos juntos, como solían hacer, y dejaron de intercambiar me gusta en las fotos. Pero lo que hizo que los fanáticos sospecharan aún más fue el hecho de que Ande dejó de seguir el perfil de su novio Kerem en Instagram. Además, la actriz turca borró todas las fotos junto a su novio. Por parte de Kerem, los movimientos en las redes sociales no han sido tan drásticos, Kerem aún sigue a Ande y ha guardado algunas fotos con ella en su perfil, las menos recientes, tomadas en el set de la serie de televisión, mientras que el actor también borró las publicadas después del inicio de su relación. Las hipótesis sobre la supuesta ruptura entre Ande y Kerem Se han formulado varias hipótesis sobre la supuesta crisis. En un principio se pensó, de hecho, que el distanciamiento de la pareja se debía a un ataque de celos de Ande hacia Demetos Demir, quien debería haber actuado con Kerem en una producción de Disney. Según otros rumores, en la base de la ruptura habría incompatibilidades de carácter entre ambos. Evidentemente son rumores, ya que las partes no se han expresado sobre la supuesta crisis y sus motivos. Sus fanáticos, por supuesto, esperan que pueda ser una crisis temporal y que puedan regresar felices juntos. Las palabras de amor de Kerem por Ande pronunciadas en Bericimo hace unos meses. En septiembre de 2021, Kerem Bursin concedió una entrevista a Silvia Tofanin. El actor turco, muy cuidadoso con su privacidad, declaró que quería vivir libremente con Ande, a quien definió como la persona que había elegido. Explicó que entre él y la actriz no fue amor a primera vista, de hecho, durante un cierto periodo los dos fueron solo amigos y colegas, pero las muchas horas que pasaron juntos en el set contribuyeron a la transformación de su relación, Ande, Ed. Es hermosa y es una persona excepcional, declaró Bursin. Gracias por ver el video.